Las pocas cosas que nos acordamos en la primera comunión, todos así, todos pedaditos, yo también tenía pedo, todos pedaditos, así, simpáticos. Y yo tengo que hablar con los papás y decirles que es la primera comunión, y hablarles de la confesión. Y es una responsabilidad enorme. Un día me encontré a un joven de 14 años que, si quieres estar grabando él también, así, le pide el nuevo copierre. ¿A cuánto lo vendemos cada día? Dos a veces la vida. Dos a veces la vida. Y me dice, nos cruzamos en la calle y me dice este jovencito, oiga, felicidades. Digo, ¿por qué? No, porque te veo que estás vestido de cura. Estás vestido bien de cura, o sea, se ve que tienes tu distintivo. Y yo, para, así, un poco, pues mira, ¿sabes qué? A veces los curas, como estamos en faenas, en trabajos, igual salimos de casa, así, y estamos, pero tampoco es mucho. Dice, no. ¿A qué cuando tú vas, el dentista, revisa todo el cuarto donde él tiene todos sus instrumentos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque él mete las manos en tu boca. Y ni modo que él tiene todo ahí tirado, medio sucio y medio... Nosotros, los curas, metemos las manos en la conciencia de las personas. Cuando me dijo esto, este chavalín de 14 años, jovencito, simpático, dije, bueno, algo escuchó de su familia, pero dice, ¿qué pasó? Y yo, cuando hablo con los papás de los niños de la primera familia, me digo, oiga, ustedes ven haciendo un acto de fe para como cura, porque nosotros metemos las manos en la conciencia de sus hijos. Luego me traicionan, ¿eh? Si te cuantas más, lo voy a decir el cura y te va a llevar a... Oh, es que no traicionaron. Si te cuantas más, 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 si te cuantas más. No. Nosotros metemos las manos en la conciencia. Entonces, yo aprendí, y cuando explico a los niños qué es la primera comunión de confesión, le pregunto, le pregunto, le digo, oiga, ¿cuántos de vosotros jugáis a fútbol? Y seguí casi todos los niños así. Perdóname que digo fútbol, pero tendría que decir basquetbol, tendría que decir fútbol americano, béisbol, etc. Quedámonos aquí, fútbol, aquí nosotros jugamos fútbol, y ya está. Bueno, hay matación, etc. Pero fútbol, muy bien. La niña, ¿cuántas de vosotros valentas? Ay, no con esto, ¿no? ¿Cuánta música? Ah, sí, 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 yo te colpeado. Y digo, ¿tienen un buen entrenador? Sí, 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 es un entrenador, es lo mejor, porque es muy simpático, nos enseña muchas cosas. Sí, mi maestra de piano es muy simpática, Susana, yo la entero mucho. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa con el entrenador o con la maestra de música? Pues nos enseña cómo jugar, nos enseña cómo tocar, digo, y cuando fallas alguna cosa, ah, nos corrigan. ¿Y por qué te corrigan? Para que yo aprenda mejor. La confesión está hecha para hacer cosas leñas con la vida. La confesión no es arrollente, a ver, me voy a confesar y nosotros, por favor, no nos martiricen más. He dicho para otras, mentiras, pero bueno, alguna mentira que hay que decir, en fin, en fin, no, no he rezado antes de ir, en la noche, antes de acostarme, y no, por favor, no nos martiricen más. Esa no es una confesión. Bueno, ustedes se salvan todavía, porque yo estoy acostumbrado con los italianos. Los italianos, lo peor que te puede llegar a los italianos es esto. Bueno, padre, por favor, mira, padre, le pido un favor, yo no sé, confesarme. ¿Me puede hablar usted? Bueno, cuando me dicen esto, ya me pongo, no tengo pelo, pero se pone lo poquito que tengo, y el punto, ¿sí? Porque empiezas, me dice, bueno, vamos a tener un examen de conciencia como cuando empezamos la Santa Misa, no, pero, pero, ¿se lleva por pensamiento, obras, emociones, no? Es así. Tú le dices esto, bueno, padre, tampoco exagere, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dicen, me pediste que tengo, ahora, te estoy diciendo como hacer, y me regañas, ¿por qué? Y luego, los italianos son simpáticos porque te pueden decir cualquier cosa feísima, pero, bueno, tampoco es que falle tanto, padre. O sea, vamos a pactar hasta donde tú llegas y yo llego, hasta donde yo he tenido el pecado, y se justifica un montón, los españoles son simpáticos, cada vez son dos veces que no me confieso, he hecho esto, 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 esto y esto. Ok, fenomenal, muy bien. Los italianos, nunca, nunca. Bueno, quería decirle, porque sabe, fíjense, pues, es que mis hijos, no, yo quiero saber de ti. No, porque mi marido también ha hecho esto, no, quiero saber de ti. No, porque sabes que mi familia no quiere saber de ti, por el amor de Dios, por el amor de Dios. La confesión está hecha para hacer cosas bonitas. Y todos vosotros venís del mundo donde trabajáis, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa en el mundo del trabajo? A finales de mes, uno dice, ok, me he trabajado tanto, he ganado tanto. ¿Vale a la pena, sí o no? Porque si estas horas que me he trabajado no me han dado el resultado que yo quiero, es decir, llegar a dar a mi familia y tener un sueldo que me pueda ayudar a pagar la renta de la casa, bla, 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 ¿por qué estoy trabajando en este lugar? ¿Sí o no? Y en el mismo trabajo, en el primer día de trabajo, pues, empezando del mundo, era todo una media mañana para hacer una cosa. Después de quince años, esta media mañana es que vamos, vuela. En diez minutos hago lo que antes hacía en una hora, porque me estoy mejorando, porque al momento dado yo en mi trabajo estoy pendiente de, a ver, esta manera de trabajar produce mucho más, esto me rinde mucho más, en esto yo termino antes. Y luego yo escojo, si seguí en el trabajo no más, o decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer en ocho horas, lo hago en cinco, y luego me muero en mi casa, estoy con mi familia y se rindo. O, bueno, tengo otras tres horas, me quiero, quiero, quiero alcanzar algo más, porque tengo en mente alguna cosa más que quiero obtener con mi familia, y, oh, qué bonito, qué bonito, ¿no? Bueno, la confesión es lo mismo, es lo mismo. La oportunidad que tengo para vivir cosas bonitas en mi vida. ¿Qué pasa? Sí, me quedo un poquito, un poco, me quedo un poco, le hago un ejemplo. No, un pederilino, no un pederilino, yo hago todo el ejemplo para mí, ¿eh? Yo me meto en la primera, porque yo soy el peor que todos ustedes juntos. ¿No? En la parroquia, en el pasado, me decía, ya, padre José, pero mira, perdóname, pero tengo que decir una cosa. Yo tengo un carácter que es de los peores. Yo me enojo prácticamente para cualquier cosa. A los dos minutos de la enojada, nos vamos a tomar una cerveza juntos, y reímos, y comemos, y ponemos el cine, ya se me olvidó todo. Pero a los dos minutos estos, agárrense, lejos de mí. Oiga, padre, yo lo pensaba que, joder, huele mal, que huele mal el aliento. Es delicado, te da un poco de, ¿no? Hasta decírselo al otro. No, no, mira, te huele mal el aliento. ¿Qué pasó? O sea, igual tienes picado un diente. A ver, algo, ¿no? Comía ajo. No, no es esto. Y efectivamente, me fui en el dentista y tenía dos, dos dientes picados. Sí, fue desagradable, pero me lo dijo para que yo mejorara, para que, hombre, no, para algo bueno. Y qué bueno, cuando hay quien me dice, o hay un aliento, ¿sabes qué? Tienes un carácter, ¿no? Voy a decir para la vuelta porque el joven es aquí presente. Y luego ya sé que los empresarios subidos son muy, muy, muy particulares, me van a depender, porque yo dije, para otras cosas, no le dores. ¿No? Papá, yo sabía que tienes un carácter, po, inaguantable. Y que cuando hablo contigo, pues tú contesta como si te hubiera pegado así en el bolseo. Y, hombre, tenía razón. No lo había pensado. Pero no tienes razón. La confesión está hecha para dar lo mejor que yo soy, que Dios ha pensado para mí, que Dios en su mente quiere que yo sea. Y, mire, hay un amigo mío que dice así, que cuando alguien comete un pecado, los puros ya están devueltas. Ya lo vemos en el, ¡uh, esto! ¡uh, uh, uh! Imagínense, hace un año que lo he hecho. Si somos todos así, no, no pensamos que los hombres, los cristianos, somos una comunidad, no de perfectos, de perdonados. Cuando nos dicen, ¡ja, ja, ja! Ustedes que ahora me dicen domingo, que se visten bonitos y tal, y que luego son peores de todos los demás, que hipócrita. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón. Porque los cristianos no somos un grupo de excesos, inmaculados. Somos un grupo de perdonados. Dios ha tenido misericordia, y yo he sentido esta misericordia. Lo que han hecho esta mañana, de su vida en Cristian, era justamente esto. Sentir la misericordia de Dios, que es un matiz bellísimo del amor. Yo tengo misericordia hacia mis hijos, porque sé que no son perfectos, pero les quiero. Porque de pecadores pueden ser santos, porque tienen un corazón tan grande, que pueden pasar de hacer tontería y media, a cosas bonitas. Cuando nos vamos a confesar, no, padre, aparte de eso, cuando ya les expliqué, padre, no sé qué decir. ¡Wow! No sé qué decir. Eso es peligro. Eso es peligro. Yo ya tengo mi luz roja. poin, 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 este es el momento que no nos dio. Padre, tengo la misma lista de antes. A nosotros, los curas, no nos hace ni vamos, ni esto, para reírnos los pecadores de la persona. Y segundo, porque lo de la listita parece la confesión de los que van a ser la primera como yo, pero hombre, ya tienes 50 años, ya tienes 60 años, ya tienes familia, ya no eres un niño, ya eres un joven de 16, 17, 18 años, ya es tiempo que están pensando, bueno, termino mis estudios, tengo mi gran ilusión, quiero ir a la universidad, quiero hacer esto y esto y esto. soñar, qué bonito, tener unos sueños en la vida, qué bonito. Yo se lo digo también a las personas de 80 años, no dejes de soñar con tu vida, por favor, no dejes de soñar con tu vida, por favor, de tener una meta, de alcanzar algo bonito para ti y para los demás. Entonces, ha pasado una cosa, me la estoy inventando completamente, me la voy a tomar con Gustavo, pero se lo ha ganado con ganas, pero no es real, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo, no es real, tiene que ser cuenta, lo estoy inventando. esta mañana me saluda, es la persona más serena del mundo, es la persona, vamos, luego por dentro no sé qué te va a pasar, pero es la persona más serena del mundo, unos días, padre, que traigo, como una misión, y yo ni le contesté, ni le contesté. Y esta noche, antes de ir a dormir, me hago la examen de conciencia, y digo, ¡qué bruto que eres tú, y yo, qué bruto eres! O sea, te saluda, te felicita, te pregunta si necesitas algo, y tú ni siquiera le contestas, me di cuenta que se quedó, como decir, no, no que éramos cuate ayer, y era uno con la onda, y esto, y ahora, y ahora qué, cuate por la onda, puede traducírselo a los, a los jóvenes que están aquí presentes, si no lo saben, si lo saben, muy bien, cuate y por la onda, ¿no? Y yo digo, ¡oh! Entonces, como yo me estoy confesando, y antes estaba, ¡oh! Menos mal que encontré, con un, con un sacerdote, que es dos veces, yo, ese enorme, el hombre, este, tiene un corazón, buenísimo, lástima que no hable español, o inglés, pero, es un cura, fantástico, es, bondadoso, bondadoso, realmente, bueno, estoy conversando con él, y digo, mira, ¿sabe qué? es que esta mañana, pues, a un preguido, al guío, o sea, a la persona que se está desviviendo, para todos nosotros, para que todos se hagan, a lo mejor posible, y le saludé, ¿está bien esta confesión? no, 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 puedo quedarme en esto, me porté mal con esta persona, este es el acto que yo hice, pero no es una buena confesión, ¿por qué? bueno, son dos días, y yo no logro dormir por la noche, me despierto cada media hora, cuarenta minutos, y estoy hecho polvo, físicamente hecho polvo, cuando me pasan estas cosas, la verdad, tengo un mal genio, no tengo un buen carácter, y contesto mal, y el pobre, el poberacho, el pobre de Gustavo, se quedó esta mañana, vamos, sin culpa ni nada, se enfrentó conmigo, que yo tenía ya, se dice así, no, cuando uno se despierta, con la pata, no, baja de la cama, con la pata, ¿sí? ¿por qué izquierdo? Pues mira, o, yo, la verdad, hace unas semanas, conocí Gustavo, me dijo, voy a volver, con un grupo de peregrinos, pero le tengo envidia, paréntesis, la verdad que soy su grupo fenomenal, este peregrinos, pero no creo, la semana pasada, tuvimos otro grupo, horrible, 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 casi casi me pegó con la cura, pero era esto así, un doble periodo, aquí no logra estar mirando en los ojos, yo no logro mirarte en los ojos, o me provocó, a no ser una cosa, pero antes, yo no logro, yo me atrope, pero el doble periodo, digo, ¿eh? ¿cuántas horas me pasan? No, soy un buen grupo, entonces, soy envidioso, soy envidioso, me gustaba, le tengo envidia, ¿por qué? ¿por qué no? Alguna terminación, con gente majísima, que son todos ustedes, que la verdad no se encaja, y yo, no he sido capaz, o, es que, Gustavo, cuando se fue hace unas semanas de aquí, yo les saludé con mucho cariño, y él me desechó como, ah, sí, sí, padre, chao, chao, me la guardé, me la guardé, y esta mañana, te la cobre, la pregunta, es, ¿por qué? ¿por qué traté mal, mi mamá y mi papá? ¿por qué he dicho esta mentira? ¿por qué he contestado, tan fatal, a mis amigos? ¿por qué? ahí tengo que llegar, para hacer cosas bonitas, el entrenador de fútbol, te dice, mira, ¿sabes qué? estás fallando, con la pelotita, estás fallando este movimiento, y por eso no te sale, esta jugada, mira, tocando el piano, esto, este dedo, tú lo pones mal, tienes que aprender a moverlo así, y entonces vas a sonar, a tocar el piano, mucho mejor, y yo, lo que yo quiero, es ser, una buena persona, que sabe amar a Dios, y sabe amar a los demás, que sí puedo creer, porque no somos perfectos, pero pongo todo de mi parte, para dar lo mejor que puedo, lo mejor, y es así que, con un grupo de personas, en un grupo de oración, en un team de trabajo, en un momento donde, amor, yo veo y digo, esta persona, esta persona, me dice algo, yo no veo cómo se porta con los demás, sonríe todo, se desvive, está preocupada, para que todos tengan, ya, está pendiente, de cómo está saliendo, esta reunión, tiene algo, tiene algo, esta persona, es buena, ojalá, puedan decir, de haber conocido, personas buenas, yo he conocido, personas santas, y las personas santas, son como un sonido murinal, te atraen, y tú quieres estar, porque sientes el bien, sientes el bien, de esta persona, tú la buscas, porque esta persona, no está hablando, pero te está comunicando algo, tu corazón, y la dice, wow, yo estoy muy bien, con esta persona, es una persona, buena, es una persona, que se desvive, para los demás, es una persona auténtica, es un, en la, en una, en una huerta, no solamente crecen los, los, los frutos de la huerta, también hay hierbajo, pero los frutos, son tan abundantes, que, que los hierbajos, son, poca cosa, una persona buena, una persona santa, no es una persona, que no hace nada mal, pero, es tanto lo bueno, que hace, que es un poco, de mal que, pues casi, nadie se ve, una persona buena, imagínense, hay santos, San Francisco de Sales, ¿saben qué era pasado, con San Francisco de Sales? director espiritual, una cosa impresionante, una paciencia, cuando ha muerto, ha ido a ver, su, 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 su mesa, no, de su estudio, donde atendía la gente, y han visto debajo, debajo de la mesa, los arañazos, los arranques que tenía de ira, hacia las personas, y, y con las uñas, ¿no?, los surcos que, que dejaba, de la madera, y era la persona, más amable, más serena, más bondadosa, ¿cuántos nosotros hablamos del pecado original?, ¿qué es el pecado original?, ¿eh?, más, ¿y?, ¿qué más?, ¿cuándo decimos el pecado original?, realmente no entendimos mucho, porque decimos esto, es el pecado de los primeros padres, etc., 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 que dice, no quiero ser bien, yo quiero ser como Dios, paréntesis, ya que estoy hablando con un grupo de católicos, católicos, ¿qué dice la Biblia en el jardín del Edén?, en el jardín del Edén, el tentador, dice mentiras, y le dice a Adán, más bien a él, y luego a él, oye, ¿por qué Dios les ha dicho que no pueden comer de los frutos de este jardín?, mentira, Dios, a él ha dicho que se pueden comer todos los frutos, menos los frutos de estos dos árboles, pero no, no pueden comer de todos los frutos, de todos menos los frutos, ya ha dicho una mentira buenísima, ¿y cuáles son los frutos de los dos árboles donde el hombre no puede comer? Lo que en este mundo, en este mundo, está pasando, el árbol de la vida y de la muerte, y este mundo juzga quien tiene que vivir y quien tiene que morir, ¿es verdad o no? y el árbol del bien y del mal, y este mundo, nos ponemos de acuerdo que es el bien y que es el mal, y si entre nosotros ahora, vamos a tener democráticamente hablando, una encuesta, y decidimos, si vamos a hacer esto o aquello, en el momento que democráticamente hablando, adicto, que hacemos esto, entonces, es de ley que esto se hace, aunque sea una ley injusta, pero como democráticamente lo hemos elegido todos nosotros, ¿entienden por donde va la cuestión? hay una ley objetiva, hay una ley natural, Dios nos ha puesto un corazón, no podemos decidir el bien y el mal, y esta vez nos conviene que el bien sea así, y dentro de un 10, 20 años, el bien va a ser el otro, opuesto, y no nos conviene decidir quien tiene que vivir y quien tiene que morir, por eso el mundo está así, entonces, el fruto del pecado original es una desobediencia que se llama egoísmo, y somos todos, ¿por qué? este egoísmo nos ha tocado todos nosotros, San Pablo dice una cosa muy cierta, ¿se acuerdan? sé lo que es el bien, y me encuentro haciendo el mal, ¿por qué le di un portazo yo a mi esposa y me salí de casa y estuvo despotrecando, no sé qué, y ¿por qué? ¿por qué a mi amigo le he dicho esta mentira, porque era mucho más sencillo decirle, ¿sabes qué? este sábado sí voy a salir a una fiesta, y no, le dije, no, me voy a quedar en casa, y tal, y luego el pecho se entera, o bueno, no sé dónde, de que le he dicho, y ese amigo se ha quedado herido, porque, ¿cómo me vas a escuchar? era mi amigo, y en el mundo de los negocios no quiero ni meterme, que por unos dólares más voy a meter mi madre, mi padre, y todos mis amigos, y San Pablo dice, sé lo que es bueno, y me encuentro haciendo el mal, y este mal, tiene un nombre, se llama egoísmo, y este egoísmo, en cada uno de nosotros, es que el egoísmo, es como, es como el, se dice tronco del árbol, ¿sí? porque vaya tronco, en España está muy mal, el tronco del árbol, y este árbol, tiene dos ramas, el tronco del árbol, se llama egoísmo, y en cada uno de nosotros, se hace, es un defecto, es un defecto nominante, y este defecto nominante, es, un ramo, con ramitas más pequeñas, y toca mi mente, y se llama, soberbia, soberbia, y el otro ramo, toca, como yo, toca mi carne, y se llama, pereza, sensualidad, y todos nosotros, estamos tocados, por el mal, no vencidos, y aquí hay una diferencia, muy grande, entre los protestantes, cristianos protestantes, y los religiosos católicos, para los protestantes, esta herida, es tan fuerte, que tú no puedes hacer nada, es simplemente Dios, que te perdonan, porque mira, tú ya estás perdido, yo te perdono, ya está, para los católicos, ayúdate, que Dios, yo, estoy herido, pero, con lo poquito, que puedo, y la gracia de Dios, alcanzo mucho, el problema, es cuando nosotros, pensamos, que solamente, con nuestras fuerzas, logramos sanar, y no dejamos, que la gracia de Dios, actúe, o contrario, pretendemos, que la gracia de Dios, actúe tanto, y nosotros, no colaboramos, en esto, ven, donde podemos hallar, bueno, la soberbia, y la sensualidad, y cada uno de nosotros, está tocado, por esto, entonces, cuando yo le confieso, hombre, no es la mentirita, que he dicho, es que estoy tocado, por un defecto dominante, normalmente, no se da, la soberbia pura, o la sensualidad pura, pero se da, 60, 40, 70, 30, en porcentajes, cuántas veces, nos ha pasado, conocemos una persona, y luego hablando, con mi esposo, con mi esposa, y tal, o entra en mí, oye, ¿a quién soporta, cuál es esta persona? Tiene siempre razón, todas las cosas, él sabe cómo contestar, en todas las cosas, él tiene que opinar, no sé por qué se miran, algunos esposos, o diez cosas, pero no importa, eso es otro capítulo, no, es que tiene siempre razón, y no que escucha, claro, la manifestación, de la soberbia, catequismo, de la entera, de la iglesia católica, fabuloso, tiene unas manifestaciones, bien concretas, yo sé, los demás no saben, más aún, es notorio, que soy más inteligente, de los demás, yo, si no entiende, te grito, porque no es posible, que tú no entiendas, y entonces, levanto la voz, no tengo paciencia, juzgo a mi prójimo, etcétera, 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 esto es el efecto, de una vida soberbia, ajá, luego le digo, cómo será, o, es una vida sensual, me gusta comer, y como por comer, o toda la desgracia, que viene después, la pornografía, esta mañana, durante el día crucis, hablamos de algo, que nos afecta a todos, Juan Pablo II, en una encíclica, habla, que en este mundo, no solamente existen, personas malas, sino que existen, estructuras de pecado, somos tan inteligentes, los hombres, que hemos, que hemos, creado, estructuras de pecado, el 90 por, el 80 por ciento, el 90 por ciento, el 80 por ciento, de lo que, está en internet, es pornografía, y es inútil, que, ah, qué bonito internet, porque sabes que, si no sabes el restaurante, dónde ir a comer, te lo pones aquí, y te lo miras, y no sé qué, no sé cuánto, fíjese, lo que nos pasó, estábamos cenando, el otro día, y yo estuve diciendo, oh, me encantaría, ir de vacaciones, a las canarias, ¿saben dónde están las canarias? Bueno, digamos, me gustaría ir, de vacaciones a Cancú, ya mejor, ¿no? Bueno, mi congregación, en Cancú, tenemos misiones, o sea, que yo puedo ir ahí, mañana, mañana, ¿saben cómo me voy, misionero, con mi congregación, de los originarios, y voy a Cancú? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ayer por la tarde, revisando, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Puedo hacer? Para que le den los curas, somos un poco tecnológicos, pero no estamos. Instagram. ¿Me salió, la promoción, de un viaje a Cancú, para irme de vacaciones? ¿Se están escuchando? ¿Me salió? ¿Los tuvimos hablando, en la mesa? ¿Con esto que le ponen aquí, y tienen acá? ¿Y salió? ¿Salió? ¿Desgraciados? ¿Salió? 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 Fíjese, estructuras de pecado. En este mundo, hay estructuras de pecado. Y lo van a ver, a Jesús, tiene que decir dos palabras, sobre la primera lectura de hoy, los libros de los macabreos. porque la primera lectura de hoy, de los libros de los macabreos, en lugar de ser la lectura de los macabreos, ponga, Washington Post, 20 de noviembre de 2023. acuérdense de mí durante la misa, acuérdense de mí durante la homería, durante la misa, porque lo que está escrito hace 2.500 años, estamos escribiendo ahora, han renegado de su fe, han quitado los signos de la alianza, han quemado los libros religiosos, han perdido a tus ídolos. Ese es el fruto del pecado. Bueno, un padre espiritual, un director espiritual, un buen confesor, te va a ayudar a decir, mira, ¿sabes qué? No tengas miedo. Tu defecto jugando a fútbol, perdón, no sé si te veo a ti, pero eres el único que puede jugar a fútbol aquí, si no te se me pierdo, porque yo juego a fútbol, me rompo todo mi disco, y ya no juego más. No. Tu defecto es que no mires a tu compañero que está jugando. Y te lo digo no por decir, tú es el que estás haciendo, jugando, no, simplemente para decir, mira, como corrige esto, vas a hacer un partidazo fenomenal. Tú y tus amigos, tú y tus amigos van a vivir la manera más importante, van a jugar de la manera más importante este partido, que de eso se trata. Y en un grupo de la acción es así. Mira, te está pasando esto. No me di cuenta que tenía dos dientes grasificados y tenía el aliento tan fuerte. Me la voy a arreglar para dar lo mejor. Termino. ¿Qué hora es? Por favor. Cuatro y siete. Les estoy muriendo mucho, ¿verdad? No. Yo esperaba escuchar este no. Pero tiene que ser un no más convencido. No, padre. No, padre. Muy bien. Así me autoestima un poquito de sentido. Que si no. Lo que nos sorprende a los sacerdotes no es los fallos que tienen las personas en su vida. Aunque sea el pecado más feo del mundo, no crean que nos van a impresionar. Nos impresionan otras cosas. Por ejemplo. Puedo ser muy ya, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una? ¿Por qué le das por lo que le voy a decir? ¿Puedo? Sí. No entiendo, no entendemos cómo tú puedes soportar el hedor de pecado de un par de años sin confesarte. Te la pongo de otra manera. Es que tú por dos años no has cambiado los calcetines que llevas puesto. Es que tú, yo no sé cómo ha sido el verano en Estados Unidos, pero aquí en verano aquí llegamos a 46 grados. ¿Qué tal que yo no me he cambiado las sábadas durante todo el verano? Qué asco, verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo es posible que esta camiseta son dos meses que la llevas puesto? ¿Cómo es posible que tú te has acostumbrado a vivir lejos del amor de Dios, de la comunión con Dios, lejos de ser limpio delante de Dios? ¿Cómo es posible? Hay muchas mujeres aquí presenten. Oiga, por un año no has limpiado tu casa. Aunque tú hoy la limpies, ¿qué vas a limpiar? Y a los muchachos le digo así, oye, ¿sabes qué? Coge, coge por favor el bote de basura, no, digamos del papel, para no decir otro, y lo tiras en tu cuarto. Bueno, muchos, muchos cuartos para los mil muchachos están así. En primeros, en primeros, en primeros minutos te da asco. El primer día, el día siguiente, y vas así, tan tranquilo y tan feliz. Y ya, después de una semana, da igual, mueve la rasurita, ¿no? Y haces tu senderito. Y es así, esto es lo que nos deja a los curras impresionados. ¿Cómo puedo vivir yo sin aire? Han hecho la prueba, por una semana no abran las ventanas de surrecámaras, donde duermen toda la noche. Más aún, se despierta, deja la ventana cerrada y cierran la puerta, por una semana, a ver qué pasa. Mejor que lo funden y no hay incendio, porque ahí van a saltar el cuerpo. ¿Cómo es impresionante? Yo veo a los chavales, los jóvenes, que, por lo menos en mitad y luego ya no sé, y el gimnasio, y hacer todo esto, y tú imagínate, un chaval, una muchacha, una, 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 una niña muy linda, ¿no? Una niña muy linda que se pintó, no sé, bueno, hago ejercicio en el gimnasio para tono muscular un poco, ¿no? y todo mi ejercicio en todo el cuerpo, menos un brazo. Tengo un brazo de así, de, 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 tira un doble y un bracito así y tú dices, deforme. Espiritualmente hablando, ¿saben cuántas personas son, están, son deformes? Lo que pasa es que no lo ves. Esto sí que te hago el ejemplo, lo ves porque es el físico hacia afuera, hacia adentro del alma, con un bracito raquítico. Con el pelo todo bien maquillado, todo, esas cosas que las mujeres son mucho más que yo y tal, 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 y el pelo todo es dos veces que no lo lavo. ¡Qué asco! Dios nuestro Señor no me ha pensado así y no merezco ser así. Entonces, pregúntate ¿cuál es mi defecto dominante? Y les dejo una cosa importante, yo no sé, pero porque sí, les agradezco porque me están estimulando mucho. Yo siempre he hablado a los italianos, a en México, ¿no? No he tenido oportunidad, tengo un amigo de Estados Unidos buenísimo que me encanta porque me dice cómo es la vida ya, etc., pero no, nunca he vivido ya, ¿no? Y, me estimula muchísimo. Dejamos que Dios entre en nuestra vida para sacar lo mejor que somos. para nosotros los italianos, yo le he dicho a algunos de los italianos, vemos los Estados Unidos como si fueran así, los jóvenes, como si fuera todo Hollywood o Miami Beach, Miami CSA, estas cosas, ¿no? Y estamos todos empobrados así. Y y no es así, ¿no? Como los italianos, gracias a Dios, no es spaghetti, pizza, bambolino ni mafia. Algunos sí, pero no todos. Y como los mexicanos no son tacos, tequila, un shop, este, ¿eh? No, somos hijos de Dios. Lo que le quiero decir, un pensamiento laico y un pensamiento cristiano. El pensamiento laico es así, han robado en el banco 10 millones de dólares, no han atrapado a los ladrones. ¡Oh! ¡Qué suave! ¿Han que alguno denosando lo que diga hacer esto? Si tú sabes que tienes un robo de un banco o cualquier cosa, 10 millones de dólares y no te atrapan, ¿lo harías o no? Yo me lo estoy pensando, ¿eh? ¿Qué pasa? En los periódicos no se condena el pecado, si el pecador perdónenme perdónenme que me invento contigo Gustavo pero es que no quiero que sé que eres el ¿no? Y ha sido que lo atrapamos Gustavo Gutiérrez robó 10 millones de euros y su familia su mujer se llama tanto y sus hijos tanto y viven en la calle tanto y él frente a toda la comunidad ha sido raro ese es el pensamiento laico el pensamiento cristiano yo condeno al pecador condeno al pecado no al pecador y espero que Gustavo pueda reunirse y se dé cuenta que ha fallado y que esto lo que ha hecho no está bien pero yo quiero que se salven y que miren este mundo si tú fallas piensas al mundo del trabajo no te dan la segunda oportunidad tu jefe te despide así ¿sabes qué? esta es la puerta vente Dios nunca 70 veces 7 puedes fallarle 70 veces 7 es decir siempre y él si le piden perdón te perdonará un hecho por favor se lo puedo decir con toda la confianza un día me equivoqué y puse el aceite que no era correcto al carro que estaba viajando en Estados Unidos todos son de gasolina ¿no? en Europa hay gasolina y gasolina puse me faltaba salió el y dijo le falta un kilo medio kilo un kilo de aceite y bueno ¿qué es? porque luego hay 20 tipos de aceite diferentes a según el coche ha sido matracurado este año otro año otro año esturbo diesel no esturbo diesel me equivoqué le puse un gasoil un maoy con un aceite que no era y pero bueno estaba en la carretera estaba a las 11 de la noche estaba regresando a casa me faltaban 100 kilómetros no quería quedarme que luego estructuró el motor le puse muy bien el día siguiente fui con mi amigo que tiene un taller de coches ¿no? y le digo oye mira yo creo que le enseño lo que me dice si pues eso no era porque este turbo diesel y bueno va a ver que pasa a ver si no estropeé todo el motor a ver si el motor cuesta 8 mil euros 8 o 9 mil dólares o sea que lo haya estropeado así y él me dirá y es una persona no muy normal muy serena no sabe mucho de la fe es buena gente pero no es que haya estudiado teología y tal y me dice para el jefe no te preocupes no es tanto el fallo menos mal que ya ahora lo podemos corregir en el pasado hemos cometido muchos errores y hemos hecho muchas barbaridades y no podemos pero vivir con un remordimiento de conciencia tan fuerte lo que pasó pasó muchas muchas muy posiblemente yo me he encontrado todo este verano que consensaba tres horas diarias a personas que por 20 años han sufrido de unas culpas que no han tenido porque aunque yo he tenido un fallo gordo no estaba consciente de que era gordo aquel fallo porque todavía no era de Dios todavía estaba lejos de la casa del padre todavía no había conocido el amor de Dios entonces si reconozco que hay fallado he hecho barbaridad y media pero la confesión se la dejo en la mano de Dios y punto y ya no me pertenece más por favor no hagan caraquilla así no nos puede no hay santo sin un pasado ni pecador sin un futuro si he hecho una tontería pero Dios no está viendo mi tontería está viendo mi corazón si he puesto el aceite que no era pero no importa lo hemos cambiado todo ya lo importante que tú no hayas usado este aceite por ya lo hemos cambiado Dios da siempre la segunda oportunidad y la tercera y lo que es pecado de este mundo él en una confesión se lo ha llevado y eso es lo más importante no para aprovecharle de la gracia los cristianos somos una comunidad consciente y de vencidos salvados y redimidos no perfectos y en él está nuestra salvación siempre bueno me agarré un poco un poco perdónenme se se desamorí tanto nos levantamos vamos a rezar una de María juntos vamos a dejarlo aquí tenemos otro en el programa de la tarde tenemos la Santa Misa y la oración y ahí junto con Jesucristo cada uno crea su vida una vida para hacer cosas bonitas siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María en la herida de casa el Señor es contigo bendita tu eres de todas las mujeres bendita es el fruto de tu vida de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén por intercesión de la Santísima Virgen María Reina de la Paz te pedimos Señor una santa bendición sobre todos estos hijos tuyos estas familias todos los dones que tienen en su corazón los proyectos de vida las personas que quieran presentar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y muchas gracias gracias